Usamos esto porque la verdad es que el Congreso se convierte en un ambiente principalísimo y vos ese ámbito lo conoces como nadie. Miren, el número fino se va a conocer, yo calculo que en las próximas horas, cuando se conozca, sobre todo a partir del miércoles, el escrutinio definitivo. Lo que sí hay que decir es que Alberto Fernández va a tener una Cámara de Diputados en la cual va a tener que negociar, porque Cambiemos va a mantener este lugar que se conoce como la primera minoría, y en el Senado sí va a tener una comodidad que algunos creen que va a estar oscilando el número de los 33 o 34 senadores. Insisto, todo esto tiene que ver con lo que conozcamos en un par de días cuando esté el escrutinio definitivo. Hay que pensar esto, Pepe, Edgardo, Sandra, Maru. El Congreso de la Nación tiene todavía que sancionar la ley más importante del año, que es una ley que no solamente tiene que ver con lo que pasa en la política actual, sino que tiene mucho que ver con el año que viene, porque es el presupuesto 2020. Esta ley es una ley que se aprueba con el consenso, no se aprueba de otra manera. Es decir, hoy en día no tenés una escribanía en el Congreso. Con lo cual, si Alberto Fernández y Macri no se ponen de acuerdo con los números que ahora les voy a contar que le van a quedar al Congreso de la Nación, difícilmente Alberto Fernández pueda tener presupuesto. Insisto con esto porque es un tema fundamental, que es la ley que habilita los gastos y la recaudación para el país durante el año que viene. ¿Cómo va a estar conformado el Congreso de la Nación a partir del 2020? Finalmente, Alberto Fernández va a tener que enfrentar un bloque de Cambiemos que algunos creen puede llegar con sistema DONT y con alianzas incluidas a los 119 diputados. Tengan en cuenta que la mitad de la Cámara son 127. Con lo cual, Cambiemos va a estar cerca del quórum. Con 2, 3, 4, 5, 10 aliados, Cambiemos tendría quórum en diputados. Alberto ahí la va a tener complicada. Dicho esto, una vez que las leyes pasan con media sanción a la Cámara de Senadores, Alberto Fernández va a tener un muy buen bloque en la Cámara de Senadores. Dicho esto, ¿cómo lo relacionamos? La Cámara de Senadores es una Cámara súper relacionada con los gobernadores, con los que Alberto Fernández tiene muy, pero muy buena relación, los gobernadores peronistas. Ahora bien, ¿qué Senado le espera a Alberto Fernández? Es un Senado muy cómodo. Es decir, va a quedar con una Cámara compleja y una Cámara fácil, digamos, por decirlo de alguna manera, con lo cual no va a ser simple para allá. Ahí tienen la placa, miren. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un frente de todos que puede alcanzar con alianzas incluidas 36 legisladores en la Cámara Alta, 27 para Juntos para el Cambio y los otros que son 9 son los del peronismo federal. ¿Se entiende cómo viene la onda en la Cámara de Senadores? Sí, sí, absolutamente. Ahora, de esos 36, me da la impresión que por lo menos 15 son de Cristina, ¿no? Cristinistas. Sí, pero hay algo, Pepe, que hay algo, Edgardo, perdóname, que hay que tener en cuenta. Y vos lo sabés porque has recorrido tanto como yo la Cámara de Senadores. Es una Cámara federal, con lo cual es cierto que responden a Cristina, pero también responden a los gobernadores de turno. Me imagino un senador por la provincia de San Juan que claramente va a responder a Cristina a nivel nacional, pero al mismo tiempo va a tener que responderle a su gobernador por las cuestiones que tienen que ver con el marco tributario. Es decir, lo que vota el Senado termina rebotando en la billetera de la provincia a la cual representa ese senador. Con lo cual es cierto que es cristinista el asunto, pero al mismo tiempo lo que hace o no hace afecta las finanzas y la economía de su provincia. Con lo cual está un poco pulseada la mano ahí. Gonzalo, pensaba en esto que te decía Edgardo recién, porque además hay un liderazgo ahí, me parece, que va a estar disputado, que tal vez lo veamos según cómo se acomode la alianza de gobierno, porque Cristina Fernández de Kirchner va a estar ahí, en el Senado, presidiendo el Senado. No es una figura que va a estar muy presente en ese cuerpo. Sí, pero acá yo te la refuto con esto, Maru. Las sesiones en el Senado son largas. Pregunta, Cristina Kirchner, ¿se va a bancar horas y horas de sesión? Entonces ahí empieza a cobrar peso la figura del presidente provisional, que todo indica que va a ser Carlos Caserio. ¿A quién le responde, Carlos Caserio? Es un hombre de Schiaretti. Y Schiaretti es, entre comillas, un independiente, por decirlo. Fue presidente en la elección. Ahí tenés que pensar quiénes son los jefes de bloque. Pero insisto con esto, hay que ver si Cristina se aguanta una sesión de 10 horas presidiendo. No es tan fácil. La pregunta que tengo para hacerte, mirando las dos cámaras, es qué tanto pueden ser útiles para algunas de las facciones los labañistas, que no serán muchos, pero en una cosa tan repartida pueden tener algún tipo de influencia. Y todavía cuánto poder conserva, o qué capacidad de negociación, o qué influencia conserva un hombre que se ha destacado al lado del presidente como candidato, que es Pichetto. ¿Qué influencia puede tener? Bueno, Pichetto deja de ser senador el 10 de diciembre, con lo cual lo que le queda a Pichetto es el marco de negociar o intentar negociar el presupuesto antes de irse. Después del 10 de diciembre, Pichetto desaparece de la Cámara de Senadores y pasa a ser un actor de la política como cualquiera que anda rondando por ahí. Ahora, acá, Pepe, me parece que es importante tener en cuenta el valor de los acuerdos políticos, porque se va Pichetto, se va Emilio Monzó, se van los articuladores políticos con los cuales el gobierno cuenta hoy en día para poder negociar un proyecto de ley. Me parece muy interesante lo que planteas con respecto al labañismo, porque Marco Labania deja de ser diputado y aparentemente, según los números que tenemos de ayer, no va a renovar su banca. Te voy a dar un ejemplo muy simple de una diputada de perfil muy bajo, que es Liliana Schwing, que es una diputada que va a permanecer en el Congreso, que está en el frente de Labania, pero que está muy cercana al mismo Sergio Massa. Con lo cual, yo lo que intento creer es que gran parte del labañismo se va a diluir en el frente renovador que está adentro del frente de todo. Me parece que va a ir por ese lado. La sensación que a mí me deja esta elección, y la confirmo con toda esta explicación que nos estás dando, Gonzá, es la polarización absoluta que quedó plasmada de lleno en esta última elección. Hay una división bien clara y hay dos argentinas. O sea, claramente, no solamente quedó reflejada en los números, sino también quedó reflejada en las cámaras. Una para uno, otra para otro. Así. Mirá, y aparte, para sostener lo que vos decís, Sandrita, la realidad es que Cambiemos pierde a los hombres que tienen capacidad de negociar. Se va Nicolás Massot. Nicolás Massot ahora termina su mandato, de hecho ahora está estudiando en Estados Unidos. Se va Emilio Monzó. Se va Miguel Pichetto. Con lo cual me pregunto quiénes van a ser las personas de Cambiemos que queden adentro del Congreso de la Nación con vocación negociadora, me refiero, que entienden a la política como un vínculo entre personas que tienen que tratar de sacar un país adelante a través de políticas públicas. Porque lo que le va a quedar a Cambiemos, más que nada, es una esfera de macrismo más puro, que es mucho más confrontativo, menos negociador, menos afecto a los vínculos de la política, pero que a su vez van a quedar con un buen número en la Cámara de Diputados, capaz de meter un poco de ruido a la hora de que el bloque del Frente de Todos intente sacar una ley. Va a ser una Cámara de Diputados, yo creo que si no se modifican los esquemas y las maneras de hacer política, bastante áspera. Y la Cámara de Senadores va a ser mucho más fácil para el tránsito de las leyes, pero... Pero la primera... Claro, el primer filtro sí va a estar ahí. Sí, aparte, pero claro, yo quería decir como que que va a ser una Cámara más fácil para Alberto, pero al estar Cristina no va a ser más fácil para Alberto, esa es la verdad. Perfecto.